No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amores, amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amores, amores, si detrás de quererme no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir? Una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amores, 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 si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir? Que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.